¿Qué onda people? ¿Cómo están? Bueno, el programa de hoy es de esos que quizá nadie toca porque no todos le dan la importancia que se merecen Hoy estoy en uno de los cementerios de aquí de Suecia en donde, a diferencia de nuestros países en Latinoamérica en los cementerios de Suecia, pues no se ve mal que uno pasee que se siente a tomar un cafecito de hecho, a veces se ocupa como un punto de encuentro Así que, los árboles y su misterio ¿Sabía usted que a lo largo de la civilización nos hemos topado con árboles que son bastante, pero bastante misteriosos? En la India tienen uno que de la raíz emanan las hojas pero a la inversa Tenemos también el árbol maya Así como también tenemos en otras culturas como la nórdica, ese árbol cósmico y otros más Los árboles son una representación básicamente de la reencarnación En su fruto lo podemos ver como el fruto que da el árbol cae en la tierra Este a su vez es sustraído por la tierra y vuelve a renacer en forma de árbol, de hoja y así es un ciclo repetitivo justamente como es nuestra vida en este plano y en los demás, por supuesto Así que, esto y más es lo que veremos en este programa Veremos cómo el árbol está directamente vinculados al ser humano No sé usted si lo hace pero, ¿sabe qué? Yo tengo dos amigos árboles Tal vez se los voy a presentar en este video Dicho eso Welcome to the Jungle ¡Gracias! bueno familia hemos vuelto a los formatos largos que la verdad a mí me gusta más me apasiona pero a veces andamos un poco corto de tiempo y ni modo tenemos que hacer los cortos pero como quieren siempre son buenísimos los árboles y el ser humano han estado siempre ligados siempre fíjate una de las curiosidades que no todos se han percatado en el jardín del edén sabes tú cuántos árboles había pues precisamente había 22 árboles alrededor del jardín del edén esa era la cantidad que había el primero se llamaba alef bet jimel dalet hei y así sucesivamente el último árbol que tenía que comer adam era tab ese era el último era un proceso iniciático que debería de haber comido adam y también eva lastimosamente ellos saltaron esos árboles que tenían que haber comido para alcanzar la totalidad de su ser si la totalidad del ser así como el curso de iniciación que todos ustedes recibieron y que próximamente voy a volver a dar online pero la cuestión es que adam lastimosamente al comer el fruto prohibido era la última letra la tab que era un fruto sabe usted qué fruto era el prohibido pues era la uva si usted se fija a lo largo de la biblia siempre los pactos se hacen con vino y el vino viene de la uva entonces la fruta prohibida no era la manzana sino que era la uva esa era la fruta que lastimosamente adam y eva comieron y perdieron el ciclo de la totalidad del ser se quedaron digámoslo así como a medio camino al haber incurrido en saltarse el proceso y no ir árbol por árbol de la lef de la vez de la vez de la vez y no comerse esos 22 sino saltar hasta la última eso hizo que ellos no pudieran complementar por completo su iniciación de la totalidad de su ser fíjate estas casualidades curiosidades o realmente hay algo trasfondo si teníamos en el huerto del edén 22 letras sabíamos que casualmente hay 22 cromosomas que compartimos entre la mujer y el hombre esos son los que nosotros compartimos es decir 22 cromosomas míos son idénticos a los 22 cromosomas que tiene una mujer son idénticos el 23 es la diferencia es lo que nos hace hombre y mujer pero hay 22 que son son idénticos entre ella y nosotros esos 22 cromosomas que compartimos son la representación efectivamente de los 22 árboles que habían en el huerto del edén que precisamente son los 22 arcanos también de la baraja del tarot el número 22 se ha venido replicando constantemente tanto así no sé si usted sabía pero en egipto todos conocemos que hay tres pirámides que apuntan al cinturón de orión pero lo que nadie sabe que precisamente en ese valle no solamente hay tres pirámides de egipto sino que hay una columna de 22 pirámides a lo largo de las orillas de donde se encuentran las tres grandes pirámides otra vez se replica el número 22 el 22 es un número maestro pero bien eso será para otro programa que vamos a hablar del número 22 ahora lo que te estoy demostrando es la asociación que hay entre los árboles y la asociación que hay entre el ser humano ahora bien más adelante en el programa vamos a observar también el árbol de los hindúes que es un árbol muy característico que nos deja una enseñanza y es precisamente este este tiene una peculiaridad que ojalá que todos aplicáramos el conocimiento de este árbol y créeme que nuestra vida cambiaría el ser humano lastimosamente tiene la filosofía de la matriz cuando nace cuando nace cree que primero hay que echar raíces en el mundo físico en el mundo material y cuando esto está suplido entonces vos podés empezar a florecer en el mundo espiritual si tú tienes raíces en el mundo espiritual todo va a empezar a florecer en el mundo físico en el mundo material lastimosamente la mayoría de las personas piensa hacerlo diferente en donde primero vamos a tener todo lo material que nosotros podamos y después cuando hayamos suplido eso vamos a buscar el camino de la espiritualidad porque creen que primero si echamos raíces en el mundo material va a florecer el mundo espiritual en la filosofía de los iniciados nosotros no andamos pensando en que primero hay que florecer el mundo material nosotros primero pensamos que vamos a florecer vamos a echar raíces perdón en el mundo espiritual es allá donde se echan raíces y eso es lo que vamos a ver en el curso número 3 de la iniciación así que todos los que han hecho el curso número 1 el curso número 2 ya le llegó el momento de la iniciación 3 echando raíces en el mundo espiritual no se lo vaya a perder y usted puede verlo o puede solicitar información a estos números que está viendo en pantalla en eeuu para latinoamérica y para europa canadá o cuando usted quiera así que no se puede perder el nivel 3 de iniciación echando raíces en el mundo espiritual porque es eso así es como debemos de ver la vida primero echar raíces en el mundo espiritual y luego verá cómo todo va a empezar a florecer es más jesús lo decía en esa misma filosofía buscar primero las cosas de dios es decir el mundo espiritual y lo demás viene por añadidura es que ese es el punto en donde primero echamos raíces en el mundo espiritual brother sister y todo a usted le va a empezar a venir pero la filosofía matrix no es así la filosofía matrix es la siguiente trabaja duro que sólo así se va a llegar al éxito y cuando usted trabaja duro deja todo el pellejo ahí en el trabajo pues lo terminan corriendo no lo valoraron termina perdiendo la salud y ahora todo lo que usted ahorró va a tener que invertirlo en volver a recuperar la salud lo sé porque ese tipo de cosas son las que yo veo a diario en las consultorías muchas pero también veo otros casos unos casos bastante impresionantes vamos a ver parte de lo que trabajamos en las consultorías si usted quiere tramitar uno con marcelo larín el consultor cósmico pues lo puede hacer veamos uno de estos casos como este ya es un nuevo cuerpo el que está acomodándose es normal conociente es como cuando maneja un carro a cambio de carro ya no lo sientes igual o que va más rápido o que el freno es más duro o que esto y lo otro hasta que ya lo asimila por completo en la cabeza que sientes en la cabeza todavía como que siento así como una corona como algo así alrededor de mi cabeza a ver si ahora los ojos y con los ojos cerrados ves algo sientes algo diferente no más siento esa sensación arriba de mi cabeza no sé qué es pero si siento algo no seas como energía aunque sí energía más bien es lo que siento si hay dejarla que es la que canaliza del cósmico ahorita digamos este trabajo es que a medida íbamos activando la chacras me di cuenta que había una gran obstrucción en la chacra que está en la boca del estómago y en la del ombligo aquí en estas dos entonces algún dolor en el estómago o algo así no siento muy ligerito muy y todo el tiempo lo he sentido así como un globo y todo el tiempo he tratado bueno antes lo trataba de mantener con cerveza o sea que digamos que me volví como adicto era como comezón pero en realidad yo no necesitaba mis preguntas eran antes porque le tengo que poner cerveza para que esté tranquilo cuando en realidad no ocupo nada de eso pero era lo que hacía con tal de que el estómago no me estuviera con una bomba que explotaba ajá y decía no eso no es vida no es vida eso y ahorita es la primera vez que lo sientes ahorita está muy ligero incluso lo siento hasta no lo siento ya o sea pero te digo antes todo el tiempo lo he sentido así muy grande muy grande aunque yo no lo vea pero todo el tiempo lo siento sí me imagino y hace cuánto que no tenías esa tranquilidad que el estómago estaba bien o nunca la había tenido nunca es la primera vez que lo siento sí la primera vez la primera vez que siento esto así aunque yo casi no pero sí diferente lo mejor me siento me siento mejor más bien esos son testimonios que yo le he dejado a usted de estos tengo cientos de testimonios que gracias a Dios han han salido de esas dificultades ahora vamos a ver un programa antes de analizar los árboles mayas antes de analizar el árbol hindú antes de analizar el árbol vikingo y otros árboles más y que saquemos enseñanzas profundas que usted se merece vamos a analizar el caso que les traigo a continuación este caso será en Vietnam en donde los vietnamitas ganan a Estados Unidos ha sido el único país que ha vencido y arrodillado a Estados Unidos pero usted se pregunta ¿cómo lo hizo? es fácil la naturaleza los árboles y la selva empezó a combatir derrotaban y se tragaban a los soldados estadounidenses eso era lo que sucedía en Vietnam y hay muchos libros que relatan de esto de cómo vieron que arbustos cambiaban de lugar cómo árboles por completo abrazaban a los militares estadounidenses los neutralizaban y muchas veces les quitaban la vida cuando veían que eran demasiado dañinos pero también veremos el testimonio de una persona que vio cómo empezaba a correr un árbol cómo lloraba aquí en Europa conocemos la historia de la mandrágora fíjate en el mundo místico de las plantas y de los árboles es un castigo ser humano una planta puede evolucionar o involucionar al mundo humano nosotros en la filosofía que tenemos de pensar que somos el centro del universo pensamos que si usted se convierte en planta en piedra como creen los gnósticos es una involución en el mundo mágico de las plantas y de los árboles el hecho que usted se convierte en humano es una involución fíjate así que la mandrágora fue castigada así y terminó convirtiéndose en un humano pero bueno vamos a analizar este programa escuche usted y después de esto brother viene el análisis de los árboles así que no se lo pierda tome apuntes oigan vamos a ello bueno el programa que traigo ahora es uno de los que nunca hice creo que nunca hice pero tuve ahí en la agenda y es que todo comenzaba a raíz de que por mi casa saben cuando llego a vivir a Suecia sucede que un día yo andaba extraviado en Suecia hay muchísimo bosque por todos lados justo yo vivo atrás de uno y paso en el bosque y de repente me pierdo y aunque no crea lo que le voy a decir no sé si era su gestión o qué pero sentía como los árboles me iban hablando y me iban indicando el camino para salir y logro salir quedó hasta ahí en mi imaginación y bueno no sé la fe de Dios como usted quiera llamarlo con el tiempo voy caminando años atrás hace unos bueno muchos años atrás y de repente habían dos árboles fíjese dos árboles la cuestión es que donde estaba iban a trasladarlos yo soy de los que tiende a abrazar los árboles y abrazo el árbol sin ningún problema le doy abrazos e intento impregnarme toda su energía y siento que el árbol me habla y me dice de que no me preocupe que ellos no los van a quitar los van a mover en el lugar donde yo voy a vivir pero en aquel entonces estaba muy lejos para mí comprarme una una casa en Suecia o sea estaba muy lejos de eso y bueno la verdad es que vuelve a decir wow o sea estoy loco o qué pasa bueno a los días veo que los árboles ya no están ahí se mueven como cuatro metros después yo dije que extraño porque empecé a ver y no veía en lo más mínimo que haya sido arrancado por las personas que se dedican a trasladar árboles o hacer eso no pero cada vez veía que se iban moviendo perfecto con los años el universo conspira y adivine qué termino viviendo justo enfrente de los dos árboles que solía abrazar y no sé cómo es que se movían bueno la cuestión es que son mis dos vecinos y los tengo enfrente cuando llego a casa saludo a mis árboles les doy un abrazo un beso un abrazo y un beso a cada uno uno es una mujer y el otro es un hombre usted me va a creer que estoy loco o no pero en ocasiones he visto cómo se mueven pero ni siquiera es que haya viento no no los he podido grabar y de hecho los tengo enfrente de mí cuando duermo o en el comedor también los puedo ver y he visto cuando se mueven y volteo a ver y no hay viento pero no es solamente ahí es que han habido videos respecto a esto miren le voy a presentar dos videos respecto a esto miren watchen estos dos videos que han sucedido cuando apareció ese bulto a esa distancia el caballo también se dio cuenta y resoplaba así cuando un animal un caballo se espanta este era una especie de resoplido y este y se que se quería hacer por un lado viendo todavía venía desde lejos el pequeño bulto un bulto negro había luna la luna estaba de ella pero la luna bien clarita entonces aquí el caballo se me seguía tratando de salir del camino y yo dije no sé que sea eso pero yo no me voy a abrir del camino el bulto se venía siendo más grande más grande y más grande al grado de que en un momento dado como a unos 15 metros ya vi que era un árbol que venía caminando por el camino donde yo venía el árbol siguió por su camino yo seguí por el mío este el árbol pues hacía una especie de rechinido y le hacía a medida que venía cuando pasó frente mío y el sonido más fuerte y pero precisamente cuando venía pasando junto a mí y el caballo se aventó yo saqué la pistola y le vacié todos los tiros uno a uno pero o sea la rama yo sabía que no le iba a hacer nada pero fue el miedo que me hizo yo creo que disparar a donde hacia donde iba él iba hacia el pueblo yo venía del pueblo este ya iba más más lejos y nos fuimos alejando dos eso fue impresionante pero también han captado otros árboles moviéndose como estos amigos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay plantas que tienen forma humana como lo es la mandrágora. También tienen esa especie de cuerpo. Incluso se dice que cuando la arranca grita, llora. La mandrágora muy conocida en esta zona de Europa. Hay relatos que incluso dicen que tiene vida, que puede correr. Fíjense que se oculta bajo la tierra. O sea, hay muchos relatos que te hablan de árboles que hablan. Es una cosa muy extraña para nosotros. Pero si nos remontamos un poco más a un libro, tomo de referencia ese libro, puedo decirle el Corán, el Mahabharata y otros más. Pero voy a tomar en cuenta en este caso la Biblia. En la Biblia, cuando usted la lee con la misticidad de un iniciado, claro, ve unas cosas diferentes que si usted la ve con los ojos del cristianismo o el catolicismo. Sucede que cada año van que van haciendo la creación. Sucede que hay un año que crean el sol, crean el mar, las divisiones y también crean las plantas y los árboles. Durante ese trayecto hay un rango de evolución que se tardaron. Un rango de evolución que se tardaron para empezar a crear. Un día voy a decirles cuánto fue el tiempo que se tardó cada periodo. O sea, cada día que iba pasando tenía un rango de años. Los árboles también evolucionaron. Evolucionaron a tener inteligencia, a tener movimientos, a tener comunicación. Todos los seres evolucionaron. Los seres peces. De ahí salen también las sirenas. Han evolucionado también los pájaros. De ahí salen este tipo de paros como la mitología japonesa. Los tengu se llama, que son estos que usted está viendo. También evolucionaron. Es decir, hay constantes animales que llegaron a alcanzar una evolución e inteligencia. Nosotros los humanos fuimos los últimos en la creación referente a la Biblia. De eso estoy hablando. De un sector de la creación, mejor dicho. Porque han habido siete creaciones. Pero la cuestión es que en este rango los árboles también empezaron a evolucionar cuando fueron creados. Hasta ahí hay mucho todavía que pensar. Incluso hay personas que logran comunicarse con las plantas. Los chamanes de Sonora pueden hablar con las plantas. Pueden comunicarse. Ellos deciden. Fíjense con qué planta hablar. Pero es la planta que decide si les contesta o no les contesta. Es la planta que decide si les va a entregar el secreto o no. La medicina o no. Hay una comunicación entre ellas. Pero hay una historia que la leí hace algunos años. De hecho hay dos. Uno son los archivos desclasificados de la CIA que ustedes están viendo respecto a las misteriosas cosas que pasaron en Vietnam. Así como también de un sargento que escribió este libro que usted está viendo que hablaba de el misterioso caso de su batallón cuando se mete a la selva de Vietnam. Cuando ellos se meten a la selva de Vietnam se encontrarían con algo que no era de este mundo. En esos relatos de la guerra de Vietnam cuentan que en este batallón se introduce pero de repente ellos veían cuando están dentro de la jungla de Vietnam. Ellos empezaban a ver. Ellos se identificaban por medio de árboles. Ponerle un ejemplo. Voy a hablar a partir de la ignorancia. Que decía mira ahí está una seiba. No hay seibas creo en Vietnam pero estoy solo ejemplificando. Y decía mira aquí está esta seiba. Este va a ser el punto de referencia para que nos encontremos o algo así. El batallón se iba. Cuando regresaba el árbol de la seiba ya no estaba ahí. Se había movido 20 metros. De repente habían arbustos que alcanzaban a ver como si se movían. Incluso cuentan de que los mismos soldados una vez se empezaron a agarrar contra un ser árbol. Por eso es que me recordó mucho el video que le enseñé al principio. El donde el hombre dice que iba caminando un árbol. Yo a ese hombre no le miro con intenciones de mentir. No tendría ningún motivo de mentir. Que vea un árbol caminando. Entonces este batallón empezaba a decir de que efectivamente ellos habían visto unos árboles que se movían. Incluso los árboles y la selva los atacó. Sobrevivieron unos pero también decía que detrás de los arbustos era una cosa muy extraña y se materializaban diferentes seres. Unos seres en los cuales creo que muchos de ustedes los deben de conocer. Que se parecen mucho a los sasquish como se les conoce o también se les puede llegar a conocer como el pie grande. Donde hay diferentes relatos que nos hablan del pie grande. Así que ellos también tienen su propia versión de quien era el pie grande y como era. Es una cosa fascinante de como ellos lo habían encontrado. Solo que a este ser ellos le dominan misterio de Batatut. Así es como le llaman ellos. Batatut es el nombre en los cuales estos seres que habitan ahí en Vietnam se llamarían. Tiene una cosa muy impresionante toda la mitología. Y es que los vietnamitas sabían que era lo que habitaba ahí. Y fueron inteligentes. Ellos son los que decidieron llevar hasta ese momento a los estadounidenses. Meterlos en la jungla porque sabían de que estos seres se los iban a quebrar. Aparte de eso también habían ovnis, naves, food fighters que estuvieron en Vietnam. Por eso los estadounidenses perdieron la guerra. Porque no solamente estuvieron peleando con humanos. Sino con cosas fuera de esta realidad. De hecho, cuando empecé a investigar, ustedes han visto la película de Avatar, ¿verdad? En la película de Avatar, si se recuerdan que los militares estadounidenses, cuando se meten a pelear, ¿se acuerda qué es lo que sale de medio de la selva y de bosque? Salen todos los animales a defender el árbol, a defender la selva, a defender el sitio donde estaba de Pandora. Y empiezan a atacar a todos los militares y ganan. Pues esa escena fue sacada de los relatos de los libros y los expedientes de la CIA que le estoy contando. En donde la selva tomó vida por sí misma y aniquiló a muchos militares estadounidenses. La verdad, yo también estoy alucinado con lo que le estoy diciendo. ¿Qué les pareció, brother? ¿Verdad que era una historia espectacular? Es muy, muy, pero muy interesante lo que aprendimos en este hecho que sucedía con los árboles, con la selva y ese testimonio del señor. Muy interesante. Ahora, vamos a ir entrando de lleno al análisis de los árboles. Vamos a iniciar, en este caso, con uno de los árboles que para mí son bastante mágicos. Y vamos a ir a analizarlo desde la cultura vikinga. En el país donde vivo, aquí en Suecia, que es frontera con Noruega, básicamente me encontré con muchos hechos. Muchas cosas desde dragones, desde héroes que habían matado y aniquilado por completo a dragones. Y los habían ocultado en las piedras. Vamos a ver parte de eso. Porque en este lugar que usted está viendo en este mismo y preciso momento, es uno de los lugares de los sitios de poder donde suelo recargar estas pulseras que usted está viendo. Ahí es donde suelo recargarlo en este sitio de poder. Donde este guerrero, a cada parte del dragón que ellos mataban, enterraban bajo estas piedras en distintos lugares de Escandinavia, Suecia, Noruega, Dinamarca y unos cuantos de Finlandia. Entonces, esa misticidad de tener la energía de un dragón, oigan, es una cosa impresionante. Y aquellos que han adquirido estas pulseras lo sabrán. Y también los otros collares que hemos recargado en estos lugares. Es una misticidad impresionante la que se vive en estos lugares. Probablemente en su momento voy a hacer excursiones para que ustedes vengan a conocer los sitios de poder de aquí, de Suecia. Bien, fíjate lo siguiente. A raíz de que vemos esta mitología que se encuentra en estos países nórdicos, nos topamos con el mundo de los vikingos. ¿Los vikingos aparecen? No, espere. Escuche cómo aparecen los vikingos y los nueve mundos que ellos describían en este árbol de la vida. Los vikingos en sí no tienen un génesis. Y su génesis es muy parecido al de todas las culturas. Hubieron dioses quienes los crearon y los pusieron en esta tierra. La primera vez que se registra a los vikingos es porque ellos incendian un monasterio en Inglaterra. Es ahí donde el mundo empieza a saber que existía una raza de humanos que vivía al norte. Como se desconoce cuál es su evolución. Así como también se desconoce por qué desaparecieron. Antropólogos dicen que desaparecieron porque básicamente los cristianos se apoderaron de esa zona del norte y los convirtieron al cristianismo. Y por esa razón desaparecieron. Pero lo cierto es que esta raza de humanos, así como fue puesta en la tierra, así mismo desapareció. Lo curioso es que como siempre, estas especies de humanos cuando aparecen sobre la tierra, no vienen con ignorancia, vienen con conocimiento, como en el caso de los mayas. Estos vikingos traían mucho conocimiento, mucha mitología. Entre ellos tenían el árbol que se llamaba Ijdrasil, es decir, el árbol de la vida. En donde ellos configuraban cómo era el universo, pero al mismo tiempo usaban ese ejemplo de cómo era el universo y qué planetas eran habitados y con qué especies. Ese paralelo lo ocupaban para describir los mundos que también estaban aquí, entre nosotros. Iniciábamos con el Heim. El Heim es el hogar de los muertos. Puede llamarlo usted infierno, si quiere. Pero realmente era simplemente el lugar donde estaban los muertos. Era algo así como el purgatorio. Ni era el cielo, ni era el infierno. Luego nos encontramos con Svartalfaheim. Y ese era el hogar de los enanos y de los gnomos. Es muy curioso, como todas las culturas, siempre nos narran que hay duendes y hay gnomos. Siempre. Uno de los que lidera esta cultura son los irlandeses. Pero también nosotros en Latinoamérica tenemos muchísimas historias referentes a duendes. Pero lo que sí es cierto es que los vikingos no era una teoría. Ellos daban por sentado que Svartalfaheim era el hogar de los enanos, de los elfos y de los duendes. De hecho, se cuenta la historia que Thor, quien era un dios vikingo, un dios nórdico, cuando obtuvo su martillo, lo obtuvo precisamente desde ahí, desde el mundo de los enanos. Y que fueron los enanos quienes le crearon el martillo a Thor. Y la lanza se la crearon a Odín. Es decir, que en este mundo de los enanos y de los elfos y de los duendes, ellos básicamente construían todas esas herramientas que eran impresionantes. Lo curioso es que cuando usted empieza a leer la traducción en sueco, se da cuenta que la descripción no es precisamente de unos duendes humanos. Sino que eran de aspecto gris, con ojos oblicuos. Pues ese mundo era el encargado de entregarle las herramientas a los dioses nórdicos. En ese orden de ideas, quizá los vikingos no estaban describiendo el mundo de los duendes, de los enanos. Quizá estaban describiendo el sitio donde se ocultan los seres grises, que son los que entregan la tecnología. Luego nos encontramos con Nifaheim, que es el hogar de las nieblas y del terror. Ahí describen que no llega básicamente la luz. El mundo es total oscuridad y de tinieblas. Y siempre está rodeado de una espesa niebla. En él cuentan que vive el dragón llamado Nidor, que él es el que siempre está resguardando que nadie se acerque a este mundo, Nifaheim. En donde se encuentran también seres mitológicos, como los unicornios y las hadas. Ahí se encontrarían en ese mundo. Luego podemos ver este otro mundo que es muy, pero muy interesante. Y que ha sido uno de los mundos que quizá muchos de nosotros vamos a encontrar respuestas referente a esta especie de humanos. Esta especie de humanos, ¿qué son? Los gigantes. En el mundo de los gigantes, era denominado Jotunheim. Y ellos eran los gigantes. Esos eran los primeros pobladores. Pero había dos tipos de gigantes. Los gigantes de las rocas y los gigantes del hielo. Ellos eran los que fundaron este mundo. La primera civilización. Como usted se percata, alrededor del mundo siempre está el mito de los gigantes. Cuando hablamos de gigantes, hablamos de personas de más de cuatro metros. Y eso, precisamente, son los que describían los vikingos. Luego se encuentra Midgar. El hogar de los humanos. De los nueve mundos, este es el más normalito. Este es donde vivimos usted y vivo yo. Aquí es donde solían gobernar los dioses Odín, Vili y Ben. Aquí era el lugar donde ellos crearon al hombre por primera vez. Y lo crearon del tronco de Olmo. Y de ahí también fue creada la mujer. Luego vemos Banaheim. El hogar de los Vanir. Es el mundo de los Vanir. Una de las dos razas de dioses. Los principales dioses que habitaban en este mundo son Vanir, el dios del mar. Frey, el dios de la fertilidad. Y Freya, la diosa del amor y de la sexualidad. Es decir, que este mundo era muy importante. Porque ya estaba empezando a ser habitado por los dioses. Luego tenemos Alfeim, que era el hogar de los elfos de luz. Escuche bien. Era el lugar donde habitaban los seres de luz. Esos que guiaban a todos aquellos que pedían ayuda. Era ahí el mundo donde ellos habitaban. Luego nos encontramos con Asgar. Asgar ya era el reino de los dioses. Era algo así como el Olimpo, pero nórdico. En este mundo habitaban absolutamente todos los dioses. Ahí era su mansión principal, la del dios Odín. Era ahí donde él vigilaba todo su reino. Y luego teníamos el Musfelheim, que era el mundo primordial de fuego. Es el reino de fuego, el hogar de los gigantes de fuego. El gigante Surt es el líder, el más poderoso de todos. Así es como decía la mitología. Como puede ver, en todas las civilizaciones existen estos misteriosos mundos. Que si bien es cierto, era la interpretación que ellos le daban, pero era muy parecida a muchas de las cosas que nosotros hemos vivido en América. ¿Qué les pareció? ¿Verdad que estuvo espectacular? Ahora vamos a ver el árbol de los mayas. Los mayas también tenían un árbol de la vida. Aquí voy a ser breve y muy escueto, porque voy a desarrollar un programa completo sobre este árbol mítico de los mayas. Y no se olviden que vamos a estar en conferencias próximamente también en Mérida. Bueno, vea usted la nota que le he preparado. Los mayas no podían faltar en este programa acerca de los árboles místicos. Los mayas nos han impresionado siempre a raíz de sus grandes estructuras. Estructuras arquitectónicas, estructuras matemáticas, y su filosofía, su espiritualidad, y por qué no decirlo, también su tecnología. Recuerdo, ya hace un tiempo, hace aproximadamente unos 5 años, tuve la oportunidad de ser llevado en un orbe. En ese orbe me llevaron hasta el Popocatépetl, y estando en el Popocatépetl, me pude percatar de que existía una especie de red de túneles. Y ahí había una ciudad intraterrena maya. Pues, precisamente, los objetos que salen de ahí, del Popocatépetl, esos grandes naves cilíndricos, esos son tecnología maya. Esas naves, a diferencia de las otras que hemos escuchado, que son de Metallica, esas naves de los mayas, que salen del Popocatépetl, son una especie de roca, es como piedra, su revestimenta, al menos eso es lo que recuerdo, de aquella vivencia que tuve, cuando los mayas me llevaron en una especie de orbe, hasta su ciudad, ahí, en el Popocatépetl. Lo que vamos a ver a continuación, es la estela número 5, la estela de Izapa. Es muy curioso, como vimos ahora, en el árbol de los vikingos, se replicaba siempre un árbol, para dar una explicación de los mundos en los cuales nosotros vivíamos. El tronco, que es lo que usted está viendo en este momento. Usted ve también las ramas, las ramas eran todas las galaxias, y las raíces eran lo que conectaba el mundo de los espíritus con el mundo divino. Y usted ve algunos seres que están en el suelo. Eso era el simbolismo al igual que con los vikingos de Midgar, de la Tierra Media. Pero también nosotros podemos ver que hay otro tipo de seres. Hay unos seres pájaros, que se encuentran ahí. Los pájaros siempre han estado en las antiguas civilizaciones. Lo podemos ver en la Biblia. En la Biblia, el Espíritu Santo, ¿cómo es? Pues es eso, es un pájaro, es una paloma. Lo podemos ver en Teotihuacán. Allí está el templo de los pájaros. Si usted aplaude, en las pirámides, no importa si son mayas o son de Teotihuacán, usted escuchará el sonido de un pájaro llamado Quetzal. Nos podemos ir a Egipto y usted se va a encontrar con Horus. Y así, alrededor del mundo, el símbolo de los pájaros siempre ha estado ahí. Los mayas también tenían su simbología, su misticidad con el propio árbol, que conectaba el mundo espiritual con el mundo del inframundo. El mundo de las ramas y a su vez de las hojas, que eran representados todas las planetas que están dentro de las galaxias. Los mayas también hablaban de un misterioso árbol. Muy bueno, impresionante, ¿sí o no? No, ¿cómo es que distintas culturas sí nos hablan de los árboles? Y ahora vamos a ver el árbol mítico de los hindúes, de lo que yo le estaba hablando de echar raíces en el cielo. Vamos a la nota. Con las raíces arriba, con las ramas abajo, así es el Eterno Svata. Eso en verdad es lo puro, eso es el Brahman, al cual llaman el inmortal. En él descansan todos los mundos. No hay nada que lo trascienda. Esto es eso, en verdad. El árbol que usted está viendo ahora se llama Svata. Lo curioso de Svata es precisamente que sus raíces están hacia arriba y sus hojas están hacia abajo. En la vida he aprendido mucho de este árbol. En el camino de la iniciación, una de las cosas que tuve que aprender es la comparación en los árboles y nosotros. Es en vernos reflejados en los árboles. Él, este árbol, quizá que usted no lo conocía, Svata, Svata, nos enseña que debemos de tener raíces espirituales. Y si tenemos raíces espirituales, todo va a florecer en la tierra. Más sin embargo, el humano, el humano 3D, no cree así. Y el humano 3D, cree que primero hay que tener raíces en el mundo. Y así es como va a florecer en el cielo. No hay mayor mentira que eso. El Mahabharata dice, Dicen que existe un Svata imperecedero con sus raíces arriba, con sus ramas abajo y cuyas hojas son himnos védicos. Quien lo conoce, ve la vida. Y bueno familia, ahí le he dejado a usted este programón de los árboles. Está espectacular. A mí realmente sí me ha gustado mucho este programa que hace tiempo quería prepararlo. Y bueno, si usted ha llegado hasta el final, lo invito a que esté presente en el próximo conversatorio Iniciación 3, Echando Raíces en el Mundo Espiritual, que voy a desarrollar en una videoconferencia. Ahí los números de pantalla. Y nos vemos próximamente, este próximo 8 de junio, en El Paso, Texas, Houston y otras ciudades de México. Dicho eso, welcome to the jungle. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.